No sé cómo lo haces, que el mundo parezca más fácil, que el sol y la luna se abracen, que quiera correr a entregarte mi corazón, porque sólo tú haces de mi vida una obra de arte, haces que quiera correr a abrazarte y besarte. Gracias por ver el video.